Y vamos a la búsqueda, señores, y bailamos una cumbia sabrosa, al ritmo del estilo, de cambiecita marmosa, y que todo mundo agarre pareja. Todo mundo a bailar, sabor, cielo, y que la mano se motine. Vamos a bailar, vamos a gozar, uno más cantero, bien a motivar, con la mano arriba, vamos a gritar, huepa, huepa, manos arriba, van asmallando, y los pajaderos vienen motivando, ya era mi huepa, Mete angrrazando, motívate, motívate, mane, 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 mane. Ahora cumbia, cumbia, cumbia sale, sigue, ahora, y que se motive la gallina, si los mandamos. Viene que bonito, el famoso cola Viene, el fene, el mago Viene, viene pa' colir La Mari, hermosa, la Zorin María, Marín, José Hernán Siete macaceros Viene, la más, ahora Ándale mi coca El famoso chocolín Uno cabeceo, uno cabeceo Uno cabeceo, uno cabeceo Uno cabeceo Uno cabeceo Todo mundo a ver La Mari, el chocolín viejo Vamos a danzar En Chema, en Oso, en Oso En Chelos, en Bellas, en Junior En Chiquis, en Dofón En Daniel, en Daniel, en Pecos En Alas, en Cholo, en Oso En Oso, en Oso, ahora Ándale mi pitufil Ahí está venido El famoso pitufil Siete macaceros Siete macaceros Siete macaceros Ahora Mira qué bonito Sabor Y que se motive la banda Dímelo bonito Dímelo con guapa El famoso señor Y Somó, en Oso, en Oso, en Salsa La Mari se lluna Niños, niños Sin razón Ahora Bócalo bonito En mi cabeza una gorla En México y la lente En mi brazo un tatuaje Niños sin razón Hasta la muerte Hasta la muerte Viene el barrio El barrio La Santísima Ahora Bello de Aterrona En Negua En Choc En Chesa En Paca Quintado En Piqui En Tanto En Pablo En Peta Siempre, siempre, siempre Niños sin razón Siempre los ajapelos ¿Cuándo dice? Niños, misa, eh Llegan los arrocitos Sin amor Llegan los arrocitos Mira qué chulo dibujo ¡Ándala! La Hada del Seco Puro Manjana Y mi TV Esta comilla TV Sabor Y que se motive la banda Sabroso 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 Barrio En Peta En Peta En Peta En Peta El famoso cola El famosa La famosa venir El famoso Isabel Dos rapines Contigo Manjana ¡Otra vez! ¡Otra mi chula de chulas! ¡Mi Mari Mendoza! ¡Quién se estuvo al escenario! ¡Mi Mari! ¡Sale! 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 ¡Miren cómo dice! ¡Digo un campo cajete! ¡Dien poco pilluos! ¡Como tú ninguno! ¡Cuántos de la mente! ¡Miren Panamun! ¡Morillo! ¡Cajón! ¡En Zipin! ¡Nantinos! ¡En Tepis! ¡Nantinos! ¡Ronís! ¡En Rúdios! ¡Viene! ¡En Pumbo! ¡Cuataños! ¡Una peropura! ¡Cuántos manía! ¡Ahora! ¡Ven vamos a Checarcas! ¡San José Tacando! ¡A la papa! ¡Ven vamos a Checarcas! El mamoso cola, el PDC Bajo el diablo al laberín La maina Monsasoli La maina está Máximo a Serdán El mamoso cala Contigo El no se pasa nada Cinco saludos se regala El mamoso Jorge Lomo Chelo El Diego Oriel La magna que es balzón Puros carnalitos Mamón Segue hasta el cielo Esquielos ahora Chalo Policenciado Sabado Síguelo Montan los ingres del humo Sabado Sabado Paso Sabacita Espacio de Castilla Padre de Máximo a Serdán El nacimiento cabrón El mar de la lombra Digo sí señor Vienen en roben En juegos En forra En tiquín Meñezas En zorro En tiquín En ríos En julio Ahora Policenciado Para Sol y Jiménez La muñequita La chichuca Puebla Cabecita Sí señor Ángale El mar de la lombra Bien suavecito Dame puesta y muerda Con tu mi tienda Baila que una tienda Con el turo ¿Cómo dicen? Irmán nacimos En géneros como siglos La etania O digo Sabos Así lo decimos Adelé mi mi tu fin Sabo 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 Bonito Saboso Todos mis carnares Todos mis carnares Todos mis carnares Con las manos en el aire Todos mis carnares Con las manos en el aire Vamos arriba Vamos bailando Muro la caja Muro Bien motivado Ahora Sabo 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 El famoso café En gato callejeros Veas a los palucas Sabo Dos cuatros Sabo 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 Hay también más señal Échale mi ojitos bonitos Mi compadre Checolín Furo cabeceo Furo cabeceo Furo cabeceo Furo cabeceo Furo cabeceo Furo cabeceo Ángale Bien hermoso Bien hermoso Pintufil Furo cabeceo Furo cabeceo Hay que quebrarita El famoso café Cato callejeros Ves a los palucas Cero por cero cero Baila Lopa Siempre lo primero De la nadie Pelón y Espino La chulita bolita Para Mickey el Chino La burra yo La manual Jena el pollo Ahora Ángale Sabo Ahí está la número 1 La chula de chulas Hoy Rami hermosa Mari Mendoza Desde grasa a su casa La cabina majadera Sabo Adiós 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 de mi casa Miran Rijos Lleva a tu rosario Mazapestazo Dime Ocajate Fernando Y cabellos que faltaron Ángel Ocajate Fernando Y cabellos que faltaron Ocajate Fernando Siempre más cabellos Siempre más cabellos Siempre más cabellos Toda la vida Ahora Llego a tu correllanos El que grabó la gente De Cajete Llego a Cajete Fuebla Son la cero siempre contigo Sabor Cero Cero Ánimo Vada Ánimo Vada Vamos Iniciando Toma y dos Cuervos La cinco Veinticinco Llego a dos Cuervos Siempre cambia el sitio Bien 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 En Alta Mujica Venancio Otro En manos En la pescada En pollo En chumel En viejo En todo Y en la Ahora Toma y dos Ahí no más All right